Hola, un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte. Hoy regresa la asociación Punto Deportivo en su formato audiovisual y estaremos hablando, haciendo una especie de análisis sobre el calendario regular del séptimo campeonato nacional Sub-23, un torneo que ha regresado tras tres años de ausencia y por supuesto esto ha pasado factura en el terreno. Por la COVID-19 no se ha podido jugar y ahora ha retornado el campeonato nacional Sub-23. Como decíamos, está casi al concluir el calendario regular. Restan solamente dos partidos que se van a efectuar este fin de semana y ahora mismo aún no hay un equipo con un cupo asegurado a las semifinales. Digamos que tres de los cuatro grupos clasificatorios en ellos, el número mágico, la clave es ganar un partido para todos los equipos que están en la cima y recordemos quienes son La Habana en el grupo A, Villa Clara en el B, Las Tunas en el C y Santiago de Cuba en el D. Todo quedará definido tras los partidos de este fin de semana. Y otro conjunto que tiene buenas perspectivas es Pinal de Río, que ayer completó la barrida ante Artemisa y necesitaría ganar dos partidos sobre La Habana para alcanzar ese cupo, ese ansiado cupo al cruce de semifinal. Veremos qué pasa y por supuesto en el punto deportivo en la próxima emisión estaremos haciendo un resumen y valorando cuáles son las perspectivas de estos cuatro clasificados. Ahora, ¿qué han caracterizado esta primera fase del campeonato nacional Sub-23 en línea general? Bueno, como decíamos, son jóvenes que hacía bastante tiempo, no jugaban en pelota, en el terreno de béisbol, estaban fuera de la caliente, como se dice, en el alcohol popular y esto se ha visto. Por ejemplo, en el picheo. Bueno, demasiadas bases por bolas, esto da síntomas de descontrol, incluso hay deficiencias en el dominio de la BC del picheo, digamos, en los diferentes lanzamientos, sobre todo en el cambio, algo que llama la atención, pues la categoría Sub-23 es la antesala de la primera categoría, o sea, del equipo grande. Por órdenes a la defensa, demasiados errores en el campo, incluso, e incluso, aquellos errores no forzados, o sea, los que no van al libro de anotaciones a la ofensiva, bueno, totalmente deprimidas. Recuerda jornadas donde se han producido hasta seis lechadas, o sea, que los bates han estado prácticamente dormidos, y más allá de aquellas grandes conexiones también, se ha doblecido del empleo de la velocidad en función de la ofensiva. Digamos, asignaturas pendientes, como el toque de bolas, el robo de bases, pero esto también es algo que pasa en el béisbol, de modo general, en todas las categorías en Cuba. Hasta aquí este emprendedor de Sub-23. Yo les invito a dejar en sus comentarios lo que ha pasado hasta el momento, lo que ha visto en el campeonato nacional Sub-23. ¿Cuáles serán aquellos cuatro equipos que pasarán a la próxima intensidad? Y sobre todo, sus perspectivas, lo que ansía ver en la segunda parte del campeonato nacional Sub-23. Hasta un próximo encuentro, donde, por supuesto, creo que estaremos hablando de béisbol en el punto deportivo. Sub-23.